¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No temas la caída, sabes lo que se siente Poder levantarse nunca se pierde Salto que pocos atrevieron a dar Soñar Actuar Sin opción a la huida Da comienzo la partida Se quemata la agonía Ahora es el momento Despierta, reinventa Somos uno contra la tormenta Ya no habrá nada que te pare aprieta El puño irá Luchar Despierta, reinventa Somos uno contra la tormenta Estará sola en la contienda Por la libertad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Despierta, reinventa Despierta, reinventa Somos uno contra la tormenta No estarás sola No dejes de luchar Despierta, reinventa Somos uno contra la tormenta Ya no habrá nada que te pare aprieta El puño irá Luchar Despierta, reinventa Somos uno contra la tormenta Estará sola en la contienda Por la libertad